Y te podría sacar ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Étiene de sol! ¡Ustedes se suben y llaman! Entonces un fuerte aplauso para el ingeniero Eraldo Colba Pajares, volado a Nascuí. Muy bien. Muy bien, señoras y señores. Anuncio importante, por favor. Hay que tener bastante cuidado. Sigue la pérdida de celulares. se siguen extraviando los celulares hay que tener cuidado hay personas que por motivo de las fiestas nos visitan y hacen de la suya de personas humildes se comunica la persona que lo tenga en su poder se ha extraviado un celular del stand mi coffee jaeg por favor devuélvalo el celular es estrictamente de la empresa obtiene bastante información ya por favor a la persona que no tiene el celular le coge café y ahí se ha extraviado su teléfono celular ya hay que tener bastante cuidado continúa la pérdida de los celulares hay que tener bastante cuidado atención señoras y señores